Escúchame hijo El cuerpo se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Allá en tu más tierna infancia Yo en mis brazos te arrullé Cuando a la tumba me lleves En tu hombro hijo Esa vez vas a pagarme con una Las mil que yo te cargué Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazar Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di ¡Gracias! 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 Gracias.